Cinco códigos de Netflix que si los pone en el buscador mira lo que pasa. Pon 7424 para ver pelis de anime. 783 para ver películas en familia. 8711 si lo que quieres es ver películas de miedo. 1492 para ciencia ficción. Y 67673 para Disney. Si queréis más códigos os leemos los comentarios.